Música Soy el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, y quiero enviar un saludo a Rancagua TV. Agradecer por la importante función de comunicar, de informar a la ciudadanía y por supuesto también agradecer el trabajo realizado, desearles que en estas fiestas de Navidad y especialmente en el nuevo año que se avecina, pueda ser de mucho más éxito, de mucho más desarrollo y por supuesto agradecer todo lo que realizan en beneficio de la comunicación de los vecinos de Rancagua. Muchas felicidades. Música Música Música